Estamos en este momento en el stand de Colombia, la verdad que para nosotros es y para todo el mundo el país de la belleza y tenemos la posibilidad de dialogar con Paula Cortés Calle, Presidenta Ejecutiva de ANATO. Para nosotros es un placer dialogar con usted, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contento en una feria más de la Fitur. Estamos aquí acompañando a Colombia, el país de la belleza, en un trabajo desde ANATO, público-privado, con el gobierno nacional. Tenemos más de 40 empresarios del sector turístico que están haciendo citas uno a uno, vendiendo nuestro país y pues muy contentos en esta inauguración de esta primera feria. Y estaba equivocada porque igual tenemos la vitrina turística de ANATO ahora el 28 de febrero en Colombia y pues también estamos muy, muy contentos porque de verdad nuestro país ha venido teniendo un auge muy importante en materia turística. Bueno, qué importante es eso, ¿no? Fitur, ANATO, para promocionar los destinos. Pues mira, la verdad estábamos diciendo desde este comienzo que gracias al trabajo de los agentes de viajes en todas estas ferias internacionales es que los países pues se reconocen a nivel mundial y eso no ha sido la diferencia para Colombia. Los agentes de viajes desde hace muchos años, incluso desde antes de que existiera ANATO, PROXPOR o hoy PROCOLOMBIA, una entidad de país que ayuda a hacer la promoción de nuestro destino, los agentes de viajes en estas ferias internacionales pues vienen a mostrar todos los destinos turísticos de nuestro país. Y eso es la importancia de estas ferias que ayuda a promocionar muchísimo más todos los destinos y todas las regiones de Colombia. Bueno, es para destacar, lo veníamos hablando, la promoción turística, todo lo que fue el proyecto de El País de la Belleza con el video y demás fue un éxito rotundo, ¿no? Sí, total, yo creo que este video es de los videos que a mí personalmente me parece uno de los más lindos, creo que toca la fibra realmente de lo que somos los colombianos, de lo que son las regiones de nuestro país, de los destinos turísticos que tenemos, que tenemos mar, tenemos sol y playa, tenemos turismo de aventura, turismo cultural, turismo ecológico, avistamiento de aves, realmente nuestro país tiene una gran diversidad y nos ayuda a poder tener diferentes opciones y paquetes turísticos, no solamente para los colombianos sino por supuesto para los extranjeros. Bueno, aprovechando que la tenemos me gustaría consultarle respecto a su opinión personal de lo que es el DNU que lanzaron en Argentina respecto a la desregularización de las agencias de viajes, ¿cuál es su punto de vista? Bueno, entendemos la situación que está pasando en el país y bueno, el nuevo presidente ha llegado, como decimos popularmente, a ordenar la casa, nosotros sí hemos puesto sobre aviso la preocupación que nos da el desregularizar el sector de las agencias de viajes porque eso puede generar mucho más informalidad en nuestro sector. Y esto tiene que ser de cara, por supuesto, al turista en ser responsable, en tener todos los requisitos indispensables para poder operar. O sea, no quisiéramos que eso se volviera costumbre que para ser agente de viajes cualquier persona pudiera hacerlo. Entonces creemos con todo respeto que es indispensable que nuestro sector siga teniendo una mayor fuerza en la regularización de la actividad porque eso nos da una mayor tranquilidad y responsabilidad al turista y así de esa manera lo hemos manifestado. Volviendo al tema anterior, mencionó turismo deportivo, ¿hay un gran crecimiento también en este tipo de turismo? Sí, mira, el turismo deportivo y el turismo tecnológico, o sea, todo lo que son de las tech, de tecnología, creo que es lo que viene avanzando en todas las ferias en el mundo y realmente hay muchas agencias de viajes que se están dedicando a todos los deportes grandes, de fútbol, de tenis, Fórmula 1 y demás y creo que eso también va a ser una gran evolución en las ferias internacionales. Eso es la mira que tenemos también para la próxima vitrina turística, que adicional a eso, esta es la versión número 44 de Fitur y la versión de Anato es la 43, nosotros nacimos un año después de Fitur y por eso pues digamos que ese ha sido el esfuerzo que hemos hecho los colombianos y las agencias de viajes porque sea la feria de las Américas. Seguramente estaremos en Anato, ¿nos puede adelantar algo de lo que se viene? Pues mira, tenemos a Puerto Rico como país invitado de honor, o sea que vamos a ver algo muy similar a lo que estamos viendo aquí, y vamos a tener también a Nariño, un destino nacional invitado en nuestro país, un destino que tiene una diversidad cultural enorme que vamos a poder apreciar durante la vitrina, tenemos un pabellón nuevo, estamos creciendo en espacio, tenemos una gran solicitud de países y agencias de viajes, grandes operadores para poder participar en la próxima vitrina de Anato, entonces vamos a tener realmente grandes cosas para mostrar y para mirar la diversidad que tiene nuestro país. Bueno, la verdad que le agradecemos muchísimo su tiempo y ojalá, Dios me llante, nos encontremos pronto. Bueno, no, bien invitados a Colombia, gracias a ustedes porque periodistas como ustedes nos ayudan a mostrar lo que hacemos los agentes de viajes, no solamente en España en este momento en Fitur, sino también en todas las ferias internacionales y bueno, muy invitados a la vitrina turística de Anato. Muchas gracias. Gracias.